Bueno, esta es la historia de... el bobito. Bueno, está contando la historia del bobito, ¿no? Es la historia... Es la historia del bobito. Esta chica, porque no sé por qué todo el rato, bobito, bobito, me decía. Pero había... el por qué me decía bobito. O sea, había un por qué. Había un por qué. Había un por qué. ¿Significativo o no el por qué? No lo sé. Pero sí había un por qué. Entonces resulta que ya era la cuarta vez que yo salía con ella. Ya habíamos salido un par de veces. A esta chica la había conocido, pues, en una fiesta, me acuerdo. Un amigo nos... Un amigo me la presentó. Escuchando... Es como... Hay un libro bien conocido que se llama Historia de mis... ¿Cómo era? Historia de mis... Hay una historia que se llama... Resumen es... Memorias de mis putas tristes. De Gabriel García Márquez. En todo caso... El mío es... Historia... De mis locas tristes. Historia de mis locas tristes. Historia de mis locas tristes. Historia de mis locas tristes. ¿Sabes por qué? Me tocó cara... Entonces... La había conocido así. Habíamos salido alguna vez. Al principio como todas, ¿no? De que... Ay, sí. Que supuestamente nunca hacía nada. Esa vez me había dicho ella, aunque no creas... Yo... Yo... Algún... Ya me habían preguntado, ¿no? Eh... En algún momento... Ya me habían aconsejado, en todo caso... Que yo no pregunte si tiene chico, si te estaba con alguien o no. ¿No? Que solito deje que ellas me lo dijeran. Porque el hecho de estar preguntando en una primera cita... Decirle... Eh... Oye, y... Este... Tú... ¿Tienes pareja? O sea... Hello... Opa... Está saliendo contigo. En cierto modo le estarías ofendiendo. O no lo ven ustedes mujeres como una ofensa. Que te diga... O sea, está saliendo contigo. Y... Disculpa, este... ¿Y vos tienes ñato? O sea... O... ¿Tienes chico? O sea... O sea... Porque clarito una mujer diría... Oye, oye, oye... ¿Qué piensas que soy? Estúpido. ¿Estoy saliendo contigo? ¿Por qué necesitaría... Si tuviera novio estaría saliendo contigo? Bueno, sí, pero no. Bueno, sí, pero no. A ver... Bueno, sí, pero no. ¿No es cierto? O no. O no. ¿O no? Entonces... Alguien me había dicho... No, una de mis amigas me dijo... No, nunca preguntes si tiene novio. Es lo peor que puede ser. ¿A qué le vas a preguntar eso? Además es... Como ya decirle que me gustas. Entonces, ¿no? A un principio está... Entonces, no le pregunté. Pero en algún momento ella salió a hablar, ¿no? Hace mucho tiempo, ella me dijo... Hace mucho tiempo... Que estoy sola. Hace mucho tiempo que no tengo cariñito. Más o menos así, ¿no? Me dio a entender. La primera vez que habíamos salido, que yo la había llevado a tomar un cafecito, ahí por unos cafecitos, ahí por el Prado. Y, bueno, la segunda vez igual habíamos salido acá a dar una vuelta. Me acuerdo que nos habíamos encontrado en la clase Isabela Católica. No sé por qué ahí era el lugar, ¿no? Qué sé yo, no sé por qué siempre, ¿no? O era triangular o era Isabela Católica. Entonces, y la tercera vez ya yo la había ido a su casa y lo que les contaba, ¿no? La había ido a su casa y en eso estábamos esperando un minibus para su casa, para San Isidro. Y estábamos justamente ahí en la Villa Lobos y estaba haciendo frío, estaba empezando a llovizar. Entonces, ¡ay, qué frío! Me dice entonces yo ese ratito, pues, ¿no? Yo, obviamente, yo me acerqué. ¡Mierda! Me acerqué y le dije, te caliento un poco. ¡Mierda! Y ella era, ¡ay, bobito! ¡Bobito! ¡Mierda! Y siempre que le llamaba, o no, después de eso, le llamé, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya llegaste? ¿No? Y yo es que no soy mucho de llamar, ¿no? Siempre le había llamado y ella me dice, ¡Ay, hola, bobito! Me llamaste. ¿Y ese milagro? Ah, estoy yendo, ese tiempo iba a trotar a la Villaruelio. Ah, iba a trotar a Villaruelio. Ah, estoy yendo a trotar. ¡Ay! ¿Y por qué no me dijiste? Te hubiera acompañado. Ah, es que estoy yendo con mi hermano. Ah, pero ahora le digo que te quedes. ¡Yo va! ¡Ya no vas! Mentira. No, le dije, pues, eh, no, pero si quieres ven a acompañarnos, le digo. ¡Ay, no! Es que ya es tarde. Y está haciendo frío, bobito. Te vas a cuidar mucho, bobito. Por favor, no quisiera que te resfríes, bobito. ¡Ja, ja, 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 bobito! ¿No? Entonces, o sea, yo dije, bueno, o sea, me gustaba la chica, no les voy a negar. Tenía unas... Unas ganas de vivir, ¿no? Y tenía unos... Unos... Hojasos... Rondes... Radiantes... Radiantes... La cuestión es que yo en eso, ¿no? Eh... Le digo, para vernos. Entonces me dice, pues, la ñata. ¡Ya, dale! ¿No? Dale, bobito. ¿A qué hora? ¿No? Eh... A las tres. A las tres de la tarde. Plaza Eguino. ¡Ja, ja, ja! ¡No, mentira! Plaza Triangular. En los... Helados de canela. Del otra vez. Del otra vez. Escuches, me habíamos tomado en alguna vez heladitos de canela, ¿verdad? En los helados de canela, del otra vez. Del otra vez. Así, bien, 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 yo bien hinca, pie. Del otra vez. ¿Ahí? ¿En la triangular? Sí, le digo, ¿no? Dale, bobito. Voy a estar ahí. Entonces, a las tres, ¿no? Sí, a las tres. Está bien. Ahí estaré. Bueno. Eh... Nos vemos. Chao, bobito. Hoy me hizo recuerdos de bobito porque no ve el Messi cuando lo estaban entrevistando. Bobo, ¿qué me dirás? Bobo, loco, ¿qué me dirás, loco? Ganábamos. Bobo, bobo, salí de acá, pelotudo. Al holandés le dijo, ¿no ve? Igual pues esta mina. Bobito, bobito. Ya me tenía harto con bobito. Ah, bueno, ¿qué importan? La opción es que... No, estaba... Y... Eran las tres de la tarde, ¿no? El reloj marcaba a las tres de la tarde. Y él... El reloj marcaba a las tres de la tarde. Yo estaba esperando. Mientras vendían ceviche por ahí. Me antojaba. Y dije, no, ¿y por ahí la beso hoy? Porque ya nos habíamos dado un pico ese día de que la lleve a su casa. Dije, no, hoy... Yo creo que hoy beso. Entonces ceviche, no. No, no, no. Voy a estar sin olor a... Pescao. Entonces me fui caminando. Eran las tres y cinco, no llegaba. ¿Y ahora qué hago? Justo ese tiempo, no había el teleférico blanco, nada, nada. Hacían sus skaters, porque justamente en el centro había nube como un... Ahí todavía, no sé si sigue. Ahorita no recuerdo bien si sigue, pero había como una... Como un hito urbano. Había nube. Y ahí hacían skate. Estaba viendo lo que hacían unos changos así. Viene un Jalisco de los cobutos de skate. Y se caían y todo. Y yo me reía, ¿no? Yo estaba esperando ahí una triangular, ¿no? Cuando de la nada pues llega, ¿no? Y yo estaba así mirando como que lo que hacían skate. Y ella llega de atrás, ¿no? ¡Uy! De atrás llega, ¿no? Y ¡pum! Me agarra de mi cintura. ¿No? Se acerca a mi oído. Y me dice... Hola, bobito. Oh, está yo... ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Mierda! Te impactaba, pues, hermano. Oh, oh, me ha dejado medio, 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 medio menso, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Aquí, ¿no me habías dicho donde la señora de las canelas? De los helados de canela, ¿no? De los helados de canela. Ah, y sí, estaba viendo aquí como tardabas, fui a dar una vuelta. Ah, bueno, yo te vi y dije, es él, el bobito. Entonces vine. No, no, no. Ah, ¿qué tal? Y le digo, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? No. Yo le digo, bien, también, aquí nomás. Un simple, las clases. La U. El co... Digo, el colegio. La U. Mi casa. Problemas. No sé por qué es el que los jóvenes siempre cuando hablan de su casa, problemas en mi casa. Es que, no sé, mis viejos pelean. O sea, mi padre no me entiende, mi mamá mucho me molesta, ya me quiero ir de mi casa. Todos los jóvenes, ¿no? Se ahogan y nos ahogamos, ¿no? Porque yo también en algún momento me decía, me quería ir de mi casa. Estoy cagando, ahora que en cierto modo he abierto mis alas y puedo volar. Pregúntame si me quiero ir de mi casa. Muchas veces no me quiero ir de mi casa. O sea, te soy bien sincero. O sea, no me aglio en otro lado. Claro, ya estoy acostumbrándome, estoy independizándome. Entonces, en mi sentido, ya pues estoy acostumbrándome poco a poco. Pero ese tiempo yo de loco también, ¿no? Que me quiero ir de mi casa. Como todos los jóvenes, ¿no? Dramáticos los cojudos. Directamente diciendo, ay, es que nadie me entiende. Es que mi papá, con sus cosas, no me entiende. ¿No? Haciéndote pa' que el otro. Ay, pobrecito. Pero no te sientas así, bobito. Entonces, eh, me dice, pues, ¿y ahora qué hacemos? Ah, ya sé. ¿Te acuerdas que te conté de los picaditos? Sí, sí. Ah, sí. Sí, vamos a comer. Ah, dale. Vamos, entonces. No, y la muy desgraciada, ¿no? Y ahí me he dado cuenta algo. Quería tomar taxi siempre. Tomamos taxi. No, vamos caminando. O sea, el modo de hablar. Le digo. Y ahí, ¿no? Es como que le entró algo, 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 ¿no? Ahí, como como. ¿Caminando? Sí, sí. Costó mucho, la pienso. Dale. Yo sentí, ¿no? Sentí, pero ¿por qué se habrá puesto así? Pues yo no entiendo el hecho que vayamos caminando. Dale. Es que algo pasaba. Algo pasaba. No. Algo pasaba, sí. No. Algo, carajo, sí. ¿Eh? Algo pasaba, pues. Entonces, yo le digo. Dale. Vamos, me dice, ¿no? Entonces, vamos caminando. Y antes, digamos, cuando, por ejemplo, cuando estábamos en el taxi, en las dos, en las tres primeras salidas, que me ha hecho tomar taxi, también a mi economía no tenía mucha plata, yo tampoco, ¿no? Entonces, mi economía también, mi economía también, mi concho. Otra vez taxi, concho, ahorita, pero. Concho. Entonces, dije, no. No, taxi otra vez. Las veces que estábamos en taxi, me agarraba, pues, de mi brazo, de mis manos, se enganchaba. Resulta que esta vez yo dije, se me va a enganchar también, pero no, un poco medio distante estaba. Entonces, yo dije, tal vez esta, tal vez esta yegua, está esperando que la dome. ¿No? Y ahí ponme el temita de Joan Sebastián, hermano, ese. Tú y yo, tú y yo. Así es, ¿no? No tengo. ¿Cómo que no tengo? Joan. Joan Sebastián. Tú y yo. Ah, que tengo, ¿no? Ahí. Tal vez esta yegua, está esperando que la dome. Sí, me imagino. Ponme un caballo, hermano, carajo. Caballo. Ponme un caballo. Entonces, yo dije, no, otra vez, desde el principio. Desde cero. Desde cero, por favor. Desde cero, por favor. Por Dios. Tal vez esta yegua, está esperando que la dome. Me. Mierda. Ya dije. Yo, ¿no? En mis adentros. En mis adentros. Claro. Pensaba, ¿no? Yo pensé, ¿no? Ya me está esperando que yo me acerque. Entonces. Bueno. Entonces. Dije. Es momento que salga el toro. El toro. El toro que llevo dentro. ¿No? Es momento que salga el toro. Que llevo dentro. Y en ese preciso instante, procedí. No, no. No, no. No sean vulgar, asqueroso. Marrano. Marrano. No. Sino que estábamos ahí caminando por la... Por el... ¿Cómo se llama? ¿Por dónde te dije? En la... ¿Qué se llama? Este... Puente de las Américas. Estábamos por Puente de las Américas. Estábamos caminando, ¿no? Normal. Y yo que empiezo a acercarme, ¿no? ¿No? Y que le digo, oye... Que... Rico... Tu perfume. Y ella me mira y me dice... Claro, ni siquiera había sentido su perfume. Solamente era como para que me acerque así un rateta, ¿no? Entonces ella me dice... Y se me dice... Mi perro... Ay. Se me ha debido quedar de ayer porque hoy no me puse nada. Bobito. Bobito. Continuamos, ¿no? Continuamos caminando y yo me acercaba, ¿no? Y empecé a jugar así medio que a molestarnos entre los dos, ¿no? Y seguíamos caminando cuando de la nada, pues, estamos ya llegando casi a la parte de la Isabela Católica. O sea, seguíamos en el Puente de las Américas. Y aquí le voy a cambiar el nombre. Le voy a decir, ¿no? Escuchamos, pues, yo estoy ahí con ella. Y le digo, eh, y... Che, y... Como todo galán, ¿no? Como todo romántico. Como todo sex bomb, sex bomb, ¿no? Eh... Como todo sex bomb. Le dije, eh... Oye, la otra vez que te despediste, me quedé pensando. Ay, ¿pensando en qué? No. Y le dije, en el pico que me diste. No, claro. Y ella se puso... Es el típico de su sonrisita. Ay, bodito, no. Ay, no sé qué pasó. Pero es que, no sé. Yo le pregunté y no, claro. Oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué pretendes conmigo? Bien... Bien... Bien asco. Bien as... ¿Qué asco? Por Dios. Manteco. Típico, pues, ¿no? Tú sabes que cuando estás... Medio jorobándole. Tienes que hacerte, pues, al cursi. También al soncito. ¿No? Entonces le dije, pues... Ay, no sé. Es que... Ese momento no sé por qué me nació. Bueno... Pues... Me dejaste pensando... Mucho. Ay... Ay, tengo que decirte algo, bobito. ¿Qué? Dime. Yo también. ¿Yo... ¿Tú qué? Yo también... Yo también... Me quedé pensando. Taya, ese ratito dije... ¡Esa! Hoy... Come pancho. Come pancho. Hoy come pancho. Hoy cena pancho. ¿No? Todo iba bien. Yo dije... ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Entonces yo he lanzado el anzuelo. Lo picó. Porque la verdad que no me quedé pensando en su beso. No. Por nada. Recién estuvo cuarto. ¿No? Entonces ya. Dije, ¿no? Cuando todo está bien y ella se sonríe. Entonces a eso que yo me acerco un poco más y le agarro de su cintura. ¿No? Le agarré de su cintura. ¿No? Y estábamos caminando así riendo. Y justo. Y justo. 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 ¿No? Cuando estamos cruzando. Ya llegamos ahí. Y estábamos cruzando al frente donde él es Katanas. Estamos cruzando ahí al frente. Y ese preciso momento. ¿No? Pucha. Estamos ahí. Y... Escuchamos. ¡Corlo! 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 O sea. Ese ratito ella como que... ¡Ay! Se puso así medio... Yo le digo, oye... Ese chico te está hablando. ¡Corlo! 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 ¡Esperá, Carla! ¡Corlo, espera! Yo... Estaba conmigo ahí, ¿no? ¡Corlo! ¡Vos callate, huevón! Así me dijo, ¿no? Yo le digo... ¡Vos callate, huevón! Así me ha dicho directamente. Yo... Oye, yo ni he hablado. ¡Ey! Yo ni hablé, cojudo. No, pues diré. ¡Vos callate, huevón! ¡Corla! Después voy a hablar contigo. ¡Corla! ¡Corla! No. Vos sos lo guacho. A vos te vas a salir como... Como estás haciendo... ¡Corla! ¡Corla! ¡Cállate vos, huevón! Te sacas la mierda ahorita. ¡Corla! ¡Corla! Escuchame, Carla. ¿Por qué me estás haciendo esto, Carla? ¡Ay! ¿Qué te...? Y ahí se puso. No sabía qué decir la mina. O sea, yo era sorprendido. ¿Qué está pasando? O sea, yo la miraba a ella y ella... ¡Roja! No sabía dónde meterse. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás persiguiendo? Todavía le dice no. ¡Corla! ¿Me estás persiguiendo? ¿De verdad? Lo... ¿Jonas? ¿Jonas? ¿De verdad, Jonathan? Carla. Escucha. Escuchame, Carla. Escuchame. ¿De verdad me estás haciendo esto? ¿Por qué me haces esto, Carla? A lo bien, Carla. ¿Por qué me haces esto, Carla? ¿Con este? Vos callate, huevón. Me dijo yo. Yo ni hablé. Yo... Calladito yo. Era como que... ¿Por qué me estás diciendo que me calle? Si yo ni siquiera estoy hablando. Entonces, vea. A mí era como... ¿Por qué me dice que me calle? ¿No? ¡Ostraliate, huevón! ¡Cállate, huevón! Todo esto es calemiento. Yo no hablaba nada. Carla. Llame. Carla. ¿Me estás siguiendo, Jonathan? ¿Qué te pasa? Estás obsesionado. Estás loco. Carla. ¿Me estás cambiando, por este? ¿Por este huevón me estás cambiando, Carla? Y vos callate, huevón. Es cala mierda, callate. Y yo otra vez, ¿no? Basta, Jonathan. Basta. Él no tiene nada que ver. Él es... mi amigo. ¿Tu amigo, Carla? ¿Tu amigo, Carla? ¿Tu amigo te agarra de la cintura, Carla? ¿Tu amigo te agarra de tu cintura, Carla? Como desde... Desde ya los estoy viendo, Carla. Tu amigo se te acerca así a tus oídos a decirte cosas. A decirte qué cosas te dicen. ¿Qué cosas te dicen? ¿Vos callate, huevón? Y yo... Otra vez. No, no entendí. Yo movía mi cabeza nomás hacia ella, mirándole y luego a él. No, y el chango estaba llorando. Estaba lágrima. Carla, escúchame. ¿Por qué me haces esto, Carla? Carla, escúchame. ¿Por qué me haces esto? ¿Con este... ¿Con este huevón? O sea... Carla. Yo ya no quiero estar contigo. Carla. ¿Por qué dices eso? Si ayer estábamos ya arreglando las cosas, Carla. ¡Eh! Y vos callate, huevón. No hables, huevón. Callate vos, huevón. Yo no sabía que... ¿No? Yo no... Ayer solamente hablamos. Ayer solamente hablamos. O sea, yo no sé... ¿Qué te hayas hecho ilusiones? En ningún momento hemos terminado, Carla. Tú me has pedido tiempo, Carla. Nunca me has terminado, Carla. ¿Me estás dejando por este huevón? ¿Por esta mierda? Pues qué... Qué puto... ¿Quién eres vos? Así me pregunta. Yo. ¿Quién eres vos? Habla pues, feto. ¿Tanto que querías hablar? ¿Tanto que querías, Dolorio? ¿Yo quería hablar? Habla pues, cabrón. Habla. Enano de... El tipo era... Al totem. No era... No era el chato. Habla pues, mierda. Habla. 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 Tranquilo, viejo. Tranquilo, men. Tranquilo. No, no pasa nada. Habla. Te estoy hablando. Habla pues. ¿Quién eres vos, carajo? ¿De dónde la conoces? ¿Por qué eres así, mierda? ¿Por qué me haces esto, cojudo? ¿Ah? ¿Te gustaría que te hagan así? ¿Te gustaría que se metan con tu ñata, cojudo? ¿Cómo vas a estar metiendo con mi ñata? Está yo. Oye, 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 oye. Él no tiene nada que ver. Él es mi amigo. ¿Entendé? Él es mi amigo. Yo... La miraba y yo... O sea, lo único... Imagínense a mí cerrando los ojos, abriendo así, tratando de entender, ¿no? En mi cabeza, las neuronas trataban de entender. Y aquí ya estaban cocidas por el alcohol, ¿no? Tanto alcohol. Pero igual, digamos así. Mis neuronas diciendo... ¿Qué mierda está pasando aquí? Carla. Te amo, Carla. Ayer te he dicho que te amo, Carla. Te he dicho... Te he presentado a mis padres, Carla. Te he presentado a mis padres. Carla. ¿Por qué me haces esto, Carla? Carla. Con... ¿Por qué me haces esto? ¿Vas a estar con este cojudo? Está yo ya... Está yo ya, ¿no? Y vos cállate, huevón. Cállate, huevón. No estoy hablando. Yo. Carla. ¿Y ahí entendieron? Carla. No nos hagas esto, Carla. Yo soy tu bobito. Ah... 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 Y la miré, pues, otra vez, ¿no? Ay, pasa. No me molestes tú. Yo ya no tengo nada que ver contigo. A ver, no te pongas a llorar, Carla. Yo no quiero perderte, Carla. Puta. Se ha puesto ahí a franco. Carla. Se ha querido arrodillar. Pueden creerlo. Se ha querido arrodillar así ante la carne. Carla. A ver, a ver, no hagas esto. ¿Qué? O sea, yo... Vos cállate, huevón. No sé si todavía me decían, ¿no? O sea, si ubican la escena, se estaba humillando y todavía altanero el perro diciéndome, cállate. Y yo no... Yo no hablaba nada. ¿No? Vos cállate, huevón. Y el otro arrodillense. A ver, párate. ¿Qué te pasa? A ver, no hagas el ridículo. A ver, ya basta. Vamos a hablar, pero... A ver, cállate. No. Ese es tu bobito. Carla. Yo soy tu bobito, Carla. Yo soy... Yo la miraba. Pucha, y he dicho... O sea... Yo, cojudo, sigo aquí. He dicho, o sea... ¿Qué estoy haciendo aquí? Ella debía aspirar. No, yo ella debía aspirar, ¿no? Yo qué... Pero qué... Me he quedado asombrado por la situación. Porque no era normal. Claro. ¿No? No era normal ver llorar, digamos. Carla. Carla. Ya basta, verme. Pues cállate, huevón. No te rías. Digo. Bueno, francamente, sí había hecho un gesto, digamos. No, porque era... 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 Parecía una... Una película de... Una novela, hermano. Dios. Vos no te rías, cabrón. Te vas a caer a la mierda ahorita, loco. Si te... Andate... Carla, ¿quién es? ¿Quién eres vos, loco? ¿Quién eres? Dime quién es, loco. ¿Quién eres, loco? ¿Por qué te metes con mi mujer, loco? Esta es mi mujer, loco. ¿Por qué te metes? No hay tantas mujeres. Mira aquella perra, que está ahí caminando. Y una chica pasando en el puente de las Américas. Aquella, ¿por qué no te metes con aquella? Tienes que meterte con... Ya basta, ver, carajo. Se emplumaba ella, ¿no? Basta ver. Está siendo ridículo. Él no tiene nada que ver. Es mi amigo. Solo es mi amigo, ¿verdad? Luis. ¿Verdad? Luis. Y todavía yo... No salía del asombro. Habla, pues, carnal. Habla, pues. Di, pues, la verdad. ¿Por qué te metes con mi hembra? ¿Por qué te metes con mi germo? ¿Por qué te hacierame de un malandrín a veces, suñato, no? ¿Por qué te metes así, cojudo? Yo le amo cojudo y te metes cojudo. ¿Mierda? ¿No? ¿Carla? ¿No me dejes? No exagero en la forma de que lloro. No estoy exagerando. Así, moco tendido, sus lágrimas caían. Bueno, vámonos. Ha sido un placer estar con todos ustedes aquí en la radio. Lo queremos muchísimo. No se olviden orar antes de dormir, por favor. Mañana estamos en la mañanita de retorno en Fieras al Aere. ¿Sí? Los quiero muchísimo. Cuídense bastante. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.